Una ciudad inteligente es aquella que utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Hoy vamos a ver y vamos a hablar acerca de algunos proyectos y cuáles son esas características en 120 segundos. Una ciudad inteligente ofrece a los ciudadanos una vida más saludable y sustentable, mejoras en servicios como la educación, salud, transporte y seguridad ciudadana. En varios países de Latinoamérica se han desarrollado proyectos para generar ciudades inteligentes. La ciudad de Medellín, Colombia, que inició con una estrategia de digitalización para incrementar la conectividad y facilitar el acceso a la información para eventualmente ser una ciudad inteligente. María Isabel Palacios, directora del programa Medellín Ciudad Inteligente, nos comenta. Tenemos una ciudad digitalizada, pero ahora debemos buscar una filosofía mayor de ciudad usando las tecnologías de la información y la comunicación. Ahí es donde nace el proyecto de Ciudad Inteligente y el proyecto tiene una gran filosofía que es la de generar una ciudad sostenible por medio de tres cosas, el gobierno abierto, la participación ciudadana y la innovación social. Las ciudades inteligentes se caracterizan por generar soluciones creativas y adaptables que responden a la demanda de sus ciudadanos. La tecnología ha contribuido en esas soluciones y de esta forma aumentar las oportunidades que la ciudad ofrece a sus habitantes. El modelo de Ciudad Inteligente es como un modelo, un paso más arriba de Ciudad Digital. O sea, nosotros vamos, venimos, ¿qué necesitas? Ya conoces internet, ¿qué te está faltando? La tecnología ha venido a cambiar nuestras dinámicas de vida y al tener proyectos de este tipo como las ciudades inteligentes nos preguntamos, ¿realmente han venido a mejorar nuestros procesos y calidad de vida? ¿Existen proyectos de este tipo en tu ciudad? Nos encantaría saber y conocer un poco más si se están llevando a cabo en Latinoamérica.